Hola que tal suscriptores y amigos del canal, bienvenidos a otro vídeo, bueno en este vídeo vamos a mirar lo fácil que es darle la atención y de paso darle su mantenimiento respectivo a la cadena como lo es su limpieza y su lubricación, espero que me acompañe, la herramienta a utilizar sería esta llave conocida como T de 8 milímetros una llave de expansión, una llave boca fija de 10 y 9 milímetros y esta llave 13 lo simplemente utilizar es este limpiador de kit de arrastre esto es para limpiar la cadena y este producto 556 de la marca CRC para darle la lubricación, espero que les guste el vídeo y suscríbete al canal entonces ya con su llave adecuada procedemos a desaflojar el eje de la rueda principal, recuerdo que este 50 se debe encontrar bastante demasiado apretado ya que sabemos de que es una parte de seguridad de la llanta de la moto ya después de haber desapretado el eje de la rueda ya procedemos a darle la tensión a la cadena entonces ya aquí con la llave de 13 milímetros procedemos a desapretar la contratuerca del tensor ahora procedemos a desapretar la contratuerca del lado derecho entonces ya después de haber desapretado las contratuercas de los tornillos de los tensores ya vamos a proceder a darle la tensión a la cadena ya con la llave de 13 milímetros procedemos a darle la tensión adecuada aquí debemos de estar muy atentos a la tensión que se le da a la cadena recuerdo que el tensor tiene unas rayitas que nos indican la tensión adecuada a ambos lados vamos a encontrar las rayitas no se si las logran ver entonces ya con la llave vamos a procediendo le dándole la tensión debemos de estar muy atentos al momento del ajuste y aquí procedemos y le damos tensión al lado izquierdo miren como pueden ver como la cadena va tensionando al modo de que voy apretando el tornillo y el tensor vamos fijando le recuerdo que lo que recomienda el fabricante es una medida entre 1.5 a 2.5 centímetros es lo que estipula el fabricante esta ya sería una medida óptima ajustemos el otro poquito ya cuando nos aseguremos de que la medida que tienen las ranuras del tensor coincidan con la del lado derecho y ahí ya procedemos y apretamos la contratuerca que ya así ya nos dará el ajuste adecuado del tensor y ya la cadena estaría tensionada por completo si ya esta medida es óptima para su tensión estar muy pendiente al ajuste de la contratuerca ya que esto evitará de que se nos llegue a correr la tensión entonces ya después de haberle dado el ajuste correcto a la tensión ya procedemos a mirar la llanta de que haya quedado directa podemos darle un giro y ahí notaremos si quedó con su ajuste adecuado bueno señores ya después de terminar ya procedemos a apretar nuevamente el eje principal de la rueda trasera y recordemos de que debemos darle un ajuste muy apretado ya que sabemos de que esta es una de las partes de seguridad de la moto y 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 ya después de haber terminado con la tensión de la cadena ya vamos a proceder a darle el mantenimiento respectivo al kit de arrastre de la moto entonces para este procedimiento lo que debemos de hacer es con la llave adecuada de 8 milímetros vamos a proceder a quitar este tornillo que es el que cubre la tapa donde está el piñón de salida con su respectiva llave procedemos las apretamos ella lleva dos tornillos esta parte es bastante incómoda por la palanca de cambios en caso de que nos quede muy maluco podemos quitar la palanca para que nos quede mucho mejor retiramos los tornillos en caso de que no estorbe podemos quitar la tapa lateral con la misma llave de la moto podemos abrir y retiramos la tapa lateral aquí ya procedemos a retirar la tapa lo damos con mucho cuidado ya que podemos quitarla muy duro podemos dañar la tapa aquí pueden ver esta tapa que cubre el piñón como podemos ver mire la cantidad de mugre que tiene todo esto es debido a las lubricaciones que se han hecho a la cadena y no se ha limpiado entonces es muy importante darle también su respectivo mantenimiento de vez en cuando a la tapa todo eso es ocasionado por la grasa con una estopa y con el desengrasante para el kit procedemos y lo rociamos aquí pueden ver este es el piñón de salida es el que lleva la fuerza los procedemos rociamos ahí van mirando la cantidad de mugre que va saliendo este es un desengrasante muy bueno miren como va cayendo este mugrero quiero recomendarles también colocar algo en el piso una bolsa un plástico para que no manchemos el piso ya sabemos de que la grasa es muy maluco su mi pieza bueno entonces ya con una estopa procedemos y vamos limpiando también lo podemos hacer con un cepillo pero yo en este caso uso esa estopa ya que me parece que también hace buena función porque el líquido que se le aplica para el kit es muy bueno este no necesita de darle cepillo ya que si quiera hacerlo lo puede hacer yo en especial con la estopa lo he hecho y me ha quedado muy bien aplicamos más miren cómo va saliendo toda la mugre esto es bueno dárselo cada cada 500 kilómetros dependiendo el tiempo climático en el extremo procedemos nuevamente vamos limpiando con estopa y miren ya como pueden ver ya va cambiando mucho el aspecto ya en torno a otro color más más limpio eso nos quiere decir de que pues miren aquí como va cambiando miren como podemos ver ya el piño se encuentra limpio ahora procedemos y aplicamos lo mismo a la cadena vamos girando la rueda quiero recomendarle de que eso lo hagamos con la moto apagada muchachos es mejor con la moto apagada he visto noticias de dedos mochos accidentes y necesarios por eso entonces mejor con la moto apagada vamos girando y ahí vemos cómo va cayendo toda esta mugre miren cómo va limpiando el derecho también limpia el sproker miren el color que va entonando entonces ya con un cepillo así podemos utilizar un cepillo y vamos cepillando la cadena por ambos lados miren todo el sentido de la cadena giramos giramos y vamos limpiando pues como lo he dicho en repetidas ocasiones vamos cepillando la cadena la cadena miren miren aún el mugre que que va soltando y y ya nuevamente procedemos con el líquido limpiarse de arrasa y procedemos nuevamente a aplicarlo en la cadena miren como va saliendo la mugre esta cadena de verdad estaba ahora llevada miren eso, miren como va quedando como va lavando lo hacemos hasta que la cadena gire por completo quiero aprovechar y mandarle un saludo a John Zapata en Andalucía Valle y a Eduardo González en el departamento del suco con la estopa procedemos y vamos girando banqueando algunas lanitas pero bueno se las retiramos después con la estopa vamos procediendo y vamos limpiando la cadena quiero recordarle que es bueno usar guantes bueno en este caso yo no tengo pero bueno es muy bueno con guantes para evitar también algún accidente o ensuciarnos menos con esto vamos procediendo a estar en la vuelta por completo miren ya la cadena le está viendo otro trotón otro trotón podemos volver y seguimos repitiendo otra lema operación seguimos aplicando el limpiador de kiwi arrastre para una mejor lavado y limpieza de la cadena miren que aún sigue saliendo más partículas ya es poca pero bueno yo creo que ya con esta con este roce ya con esto queda listo nuestra cadena como le digo quedan lanitas las podemos ir retirando quiero recordarle que para esta limpieza de cadena lo hagamos con productos para estos trabajos ya que si procedemos a hacerlo con tíner gasolina vamos a correr riesgo de que se nos dañe los zorrings que trae la cadena la cadena esto debería acabar con la vida útil volvemos nuevamente con la estopa y le damos su limpieza final miren ya que cambio total de la cadena la cadena se le ve ya otra mejor apariencia miren más de cerca como quedó la cadena la cadena quedó completamente limpia miren entonces bueno ahora procedemos con la estopa procedemos a limpiar la tapa que es la que tapa el piñón debe salir además estamos limpiando miren la cantidad de mugre que tenía esta grasa es acumulada es bueno darle una limpieza si queremos la podemos lavar con agua y jabón bueno también quedaría bien pero no hay necesidad realmente con limpiarla estaría bien miren el cambio miren el cambio miren el cambio nuevamente como se retiró la ubicamos bien la introducimos y con sus respectivos tornillos la ajustamos y le daremos su torque adecuado le recuerdo de hecho esto no es necesidad de darle mucho torque ya que sabemos de que esto es un material que es hecho con aluminio entonces bueno si procedemos a hacerle muy duro podemos retirar la tapa ya después de haber apretado la tapa ya después de haber apretado la tapa vamos a proceder a echarle este producto CRC550 este es un producto colombiano muy bueno este que yo uso para la lubricación de nuestro quilla ras uso este porque a mi me ha salido muy bueno tanto con este podemos lubricar las guayas del embrague de aceleración todo lo que tiene que ver con las partes de fricción que tiene la moto entonces bueno giramos la llanta y procedemos a echarle el lubricante lo hacemos en repetida locación bueno señores espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de un promenio contenido chao y y y y